ok he seguido tejiendo ahora tengo 12 puntos entre los marcadores porque teníamos 2 he aumentado 10 como decía y voy a probarme esto a ver estos 10 puntos que hemos aumentado serán suficientes para el tamaño del pulgar ubico esto aquí donde está el huesito de la muñeca y veo que aquí empezaría el pulgar y aquí terminaría si yo traslado esto un poco más arriba veo que es perfecto ese tamaño porque no queremos que nos quede muy grande pero todavía no he llegado al punto de poder dejar esto en espera para seguir tejiendo el resto con lo cual lo que voy a hacer es tejer unas 4 vueltas más hasta que esto llegue y me cubra esta parte ok nos vemos allí entonces tejí esas 4 vueltas de más sin aumentar porque ya era un tamaño suficiente para mi pulgar y aquí ya puedo decir que voy a dejar esto los puntos del dedo pulgar en espera y voy a continuar tejiendo hasta llegar más o menos aquí hay gente que a lo mejor le gusta un poco más abajo eso sí ya es opcional entonces vamos a poner estos puntos fuera de nuestro tejido seguiremos con la mano y volveremos aquí después primer paso voy a tejer hasta que llegue al primer marcador y he enhebrado mi aguja lanera con una lana en color contrastante no tiene que ser lana puede ser cualquier hilo incluso si es algodón mejor que suave y fácil después de sacar ya verás ok he llegado al primer marcador lo quito y voy a meter los puntos que están entre los marcadores que habíamos dicho que eran 12 si mal no recuerdo exactamente en este hilo así simplemente los paso a este hilo auxiliar digamos y eso significa o se llama dejarlos en espera y luego los retomaremos más adelante hago así y aseguro de cualquier forma aseguras tu hilo si quieres hacer un lazo nudo nudo como quieras pero de alguna forma que no no se escape y esto yo lo escondo para que no me moleste cuando sigo tejiendo y ahora que voy a hacer ahora voy a aumentar dos puntos que eran los dos puntos esos que estaban antes de que nosotros los que estaban entre los marcadores los voy a aumentar así uno este es el método de la lazada y dos ok y sigo tejiendo regla del magic loop aquí aquí cuando vaya a unir pues cuido de que no me quede una lazada muy grande así y seguimos tejiendo hasta llegar a esos dos puntos que acabamos de aumentar para que veas una cosa ya casi llegó a esos últimos dos puntos que son los que aumentamos cuando se hacen estas cosas con las agujas circulares esto tiende a crear huecos es más o menos así no hay manera de de evitarlo entonces una de las formas de ayudarnos un poco aunque después veremos otra forma es estos dos que aumentamos los voy a tejer pero retorcidos es decir si normalmente así lo haría para que no me quede retorcido lo voy a hacer al contrario del derecho normal pero cogidos retorcidos ok eso me va a ayudar un poco a evitar huecos aunque después siempre podemos solucionarlo y así seguimos tejiendo del derecho como siempre varias vueltas hasta llegar a la altura que nos gusta un centímetro menos de la altura que nos gusta porque vamos a hacer el final también en elástico 2-2 ok yo voy a tejer ahora unas 16 vueltas para mí en la siguiente vuelta voy a volver a tejer los dos puntos últimos también retorcidos si quieres lo vemos porque ahora lo veremos más más fácil que en la primera que es un poco más difícil de de apreciar al hacerlos retorcidos lo que hacemos es entre comillas recoger un poco más el punto y evitar una lazada muy grande que después nos cree un hueco así que eso es sólo por las dos primeras vueltas de tejer los últimos dos puntos del derecho pero retorcidos aquí está normalmente si está puesto para que tejamos así retorcido sería entonces al contrario por detrás ok ahora he tejido las 16 vueltas y vamos a empezar a hacer el elástico 2-2 para terminar la punta igual que hemos terminado el puño igual que hemos hecho el puño y para esto esto es opcional también si quieres puedes dejarlo así lo que pasa es que en la punta se enrollará pero eso también es le da un look casual y a mucha gente le gusta empezamos con dos derechos dos revés dos derechos dos revés y así hasta el final vamos a tejer cuatro vueltas aquí terminaremos con dos revés seguiremos con dos derechos tejemos cuatro vueltas de este elástico 2-2 y cerramos los puntos nos vemos ahí entonces muy bien entonces ya he tejido cuatro vueltas en el elástico 2-2 y ahora voy a cerrar los puntos como se presentan así se dice qué quiere decir esto que cerramos del derecho donde vemos derecho y cerramos del revés donde vemos revés un consejo esto no puede quedar muy apretado ok entonces si eres una persona que teje apretado pon otra aguja para cerrar los puntos de un número más grande tejes un derecho otro derecho más bien flojo y montas el primero sobre el último ahora toca revés te dejo revés te dejo revés flojo y monto el anterior sobre el último otro revés lo mismo y así hasta llegar al último punto y luego te muestro cómo hacer para evitar el desnivel y luego el último punto y igual vamos a cortar el hilo dejando unos cuantos centímetros y hacemos esto pasamos ves que no queda apretado el y ahora vamos a hacer el truquito para evitar este desnivel enhebras un poco de la aguja lanera con el y como tejer en espiral pues es eso es normal que quede esto una vuelta más arriba para evitarlo vamos a la por debajo de la próxima uve que vemos que fue el primer punto que cerramos así y aquí vamos por debajo de donde salió el hilo y con esto lo que hemos hecho es crear una uve podemos volver a repasar por debajo y luego escondemos el escondemos el resto hacia acá por ejemplo hacia abajo sin tirar para que no se vaya a notar por esta carita y en el último puedes atravesar si quieres la hebra así por el medio cortamos y hacemos esto y eso con el roce se fundirá digamos ahora vamos a retomar nuestros puntos del pulgar separo mi hilo y con mi aguja voy a ir así uno por uno puedes ir sacando el hilo de una vez o hacerlo al final el hilo este auxiliar o provisional está funcionando como como si fuera una aguja hay personas que no hacen esto con el hilo sino que ponen todos los puntos en una herramienta que se llama sujeta puntos que parece un imperdible un gancho de estos así así esto mejor hacerlo con paciencia no intentes correr porque es importante que no se te vaya ningún punto y que vuelvas a tener todos tus puntos en la aguja ok ahora sí 2 4 6 8 10 12 esto normalmente se hace con 3 agujas pero vamos a hacerlo así para no complicar la cosa ok que vemos aquí te acuerdas que estos eran estos eran los dos puntos que habíamos que aumentamos no puedo unir solamente esto porque me va a quedar este hueco entonces aquí vamos a recoger más puntos para evitar eso como lo hacemos vamos a coger el hilo y hacemos esto es como tejer con una sola aguja deja suficiente hilo largo ok aquí hemos cogido uno luego aquí vamos a coger otro lo que queremos es evitar crear huecos ok hacemos así ok ahora aquí otro este mismo truco sirve también para cuando estamos tejiendo calcetines ok y aquí tenemos el hilo de laaja Aquí ya se unen, ¿vale? Entonces, podemos decir que esta es más o menos la mitad de la vuelta. Un poco más acá. Ahí. Y tejemos otra vez, siguiendo nuestro truco. Del Magic Loop. Vamos a tejer una vuelta. O se teje estilo inglés. Así. Siempre, antes de disminuir ese montón de puntos que hemos aumentado, es bueno tejer una primera vuelta. Y luego sí, en las siguientes vueltas, hacer algunas disminuciones. Así también vamos probando. Y vamos viendo de qué ancho en realidad queremos el pulgar, para calcular qué cantidad de puntos vamos a disminuir. Ok, ahí hemos tejido una vuelta completa. Ahora me lo pruebo y veo de qué ancho quiero yo este pulgar, más o menos. Yo diría que estos tres puntos sobran. Voy a eliminar tres puntos y me voy a quedar con el resto. Que creo que son 17 para mí. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17. Exactamente, ahora tengo 20, voy a quitarme estos tres de en medio a medida que voy avanzando hasta la punta. Y aquí en esta primera vuelta, la tejo del derecho, como normalmente. Y al final, voy a disminuir. Hemos dicho que vamos a disminuir tres, pero no lo vamos a hacer todo de golpe. En esta primera vuelta, solo voy a disminuir uno. Que será tejiendo los últimos dos juntos del derecho. Estos dos. Así nos hemos quitado uno. Tejemos una vuelta más. También del derecho. Y aquí voy a eliminar el segundo. Tejiendo los últimos dos, también juntos del derecho. Ya hemos disminuido dos. Y hacemos lo mismo con la siguiente vuelta. Ya habremos disminuido tres, entonces. Tengo entonces mis 17 puntos que quería y ahora me lo pruebo otra vez para ver cuánto más tengo que tejer. Voy por aquí. Yo ya haría las cuatro vueltas, serían más o menos esto, un dedo. Esto también es cuestión de gustos. Yo ya haría mis cuatro vueltas de elástico y la última, cerrar los puntos tal como se presentan. Igual que lo hemos hecho aquí. No apretando para que no nos estrangule el dedo, ¿ok? Como tenemos 17 puntos y estamos tejiendo elástico 2-2, necesitamos que sea un número par. Entonces yo lo que voy a hacer es, me quedan tres luego de tejer estos últimos dos del derecho. Voy a tejer un revés y voy a tejer estos dos últimos juntos del revés. Y así ya tengo mi número par. Y sigo tejiendo por tres vueltas más. He tejido por fin cuatro vueltas de elástico y he decidido que voy a tejer dos más. Porque esto está muy abajo. Tejo dos más y cierro. Y eso es todo. Cerramos el elástico igual que aquí. Los puntos tal como se presentan. Hacemos lo mismo al final de la vuelta para evitar el desnivel. Y listo. Ya tienes tus mitones. Espero que te guste. Puedes hacerlo también en punto del derecho si prefieres. Y siempre con la garantía de que son a tu medida. Un abrazo. Gracias por estar allí. Y lo más importante. Haz clic en me gusta. Y si te gusta de verdad, compártelo. Un beso. Adiós. Gracias. 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 Gracias.